Está en línea Jerónimo Guerrero Iragola, abogado. Buen día, Jerónimo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cuántos años procurando en esta causa al respecto de una denuncia que tiene que ver con hechos expresados y sostenidos y ahora avalados por un fallo judicial como torturas en Malvinas? Bueno, la causa va a cumplir 13 años y yo estoy junto con Laurentina Alonso al frente del patrocinio del Cecil de la Plata desde el año 2011, así que son muchos años bregando porque se den pasos concretos en aras a encontrar y alcanzar la verdad y la justicia y la verdad es que estos días que conocimos el procesamiento de cuatro militares por el delito de torturas, bueno, nos embargó la emoción porque es aquello por lo que venimos trabajando hace tantos años. Hay otra, digamos, esta que vos llevas tiene que ver con conscriptos que pertenecían a los batallones que estaban en la Plata. También hay una de acá de Mar del Plata, pero creo que esa llegó a la Corte y la Corte dijo que no había delito de lesa humanidad. ¿Estás en conocimiento de eso? Sí, en verdad es toda la misma causa y nosotros representamos a más de 15 víctimas a lo largo y ancho del país es una causa que reviste muchas complejidades y que sí tuvo una incidencia en la Corte pero en verdad eso fue por un caso puntual y la Corte luego dijo que la causa estaba abierta y debía continuarse con la investigación con lo cual, sí, es la misma causa es una causa que en la fecha también presenta 95 militares denunciados por 105 casos, hay 105 hechos que se investigan 105 casos de tortura con lo cual estamos hablando de una media causa que como decía tiene muchísimas particularidades los procesamientos de esta semana son sobre el Regimiento de Infantería 5 de paso de los Libres Corrientes pero tenemos en distintas unidades militares pertenecientes a distintas a las distintas, digamos, fuerzas que componen el Estado Mayor Conjunto por lo cual, sí, es una causa que tiene tiene una envergadura y unas características que hacen que obviamente el trabajo sea sea mucho para poder cumplir con la demanda de las víctimas, que sea la justicia Claro A ver, te pregunto ¿Esto cómo sigue? Porque imagino que va a tener apelación a Cámara en el propio ámbito donde se dio el fallo de primera instancia ¿Este fallo puede llegar hasta la Corte? ¿Dónde se habilita la cuestión de sustanciar el procedimiento en definitiva con el juicio propiamente dicho? No, es un juicio federal pero que arregle el Código Procesal Penal de la Nación con lo cual todas las instancias se encuentran habilitadas habituales en relación a la alzada y obviamente nosotros también en relación a cómo llevamos adelante el proceso somos defensores de que se cumplan las garantías constitucionales nosotros entendemos que es suficiente para que estas personas sean eventualmente condenadas y es por ello que queremos que en el momento en el que estas personas así lo sean no puedan objetar en nada el proceso con lo cual está a su alcance la posibilidad de presentar los recursos correspondientes nosotros esperaremos que esta resolución quede firme y a partir de ahí seguiremos trabajando en que se sustancien nuevas indagatorias en relación al Regimiento de Infantería 5 están quedando 20 llamados a prestar declaración indagatoria para fijar fecha con lo cual tenemos una agenda de trabajo muy ajetreada y vamos a poner la energía en eso en los próximos días Claro A ver, el cambio se debe a un cambio de criterio de esta jueza que interviene vos crees que es un criterio sustentable hacia adelante en un marco en donde yo por lo que conozco de acá y las agrupaciones de excombatientes de Mano Plata son todas muy activas existen serias diferencias entre ellos mismos entre lo que consideraron era el marco habitual de comportamiento digamos, de la oficialidad con respecto de la tropa y la apreciación de lo que sería tortura A ver, acá deja de haber materia discutible la jueza entendió que se trataron de tortura porque así lo dice la prueba y así lo dice la caracterización jurídica y por otro lado se constató que son muchos los casos y que además, ella lo dice se ve en un contexto de vigencia la dictadura cívico-militar en el que no imperaban las garantías estos soldados víctimas no pudieron denunciar incluso no solo no pudieron denunciar sino que el mismo Estado montó un aparato de impunidad, inteligencia y acción psicológica para imponer el silencio y decirles que si ellos hablaban respecto a lo que había sucedido o denunciaban, iban a tener consecuencias y yo siempre digo, era ese Estado que el territorio continental argentino torturaba, robaba a bebés desaparecía personas, llevaba adelante los vuelos de la muerte que arrancó a estos jóvenes de sus casas para llevarlos a una guerra infame y que como producto de eso los torturó y ese es el mismo Estado que se les sentó adelante al término de la guerra y les digo que no debían hablar yo creo que cuando se ponen en tela de adicio estas cuestiones no podemos nunca hablar de prácticas habituales ni de la oficialidad ni de los suboficiales ni siquiera de las cadenas de mando aquí no podemos convalidar la tortura sería contrario a nuestra legislación, a nuestra constitución a los instrumentos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos que obligan al Estado a investigar en los casos en que ha habido tortura y un estaqueamiento, obligar a un soldado a enterrarse o sea, a enterrar a un soldado hasta el cuello desnudo obligarlo a sumergirse en abuelada golpearlo, picanearlo con teléfono de campaña hambrearlo, poner los pies al costado del fuego hasta que tanto se le quemen los pies como tenemos uno de los últimos casos nunca puede ser concebido como una práctica normal y habitual entonces en ese sentido me parece que el fallo de la jueza Boruto no solo es sostenible, sino que es necesario para empezar a desmitificar esta cuestión de que hay que aguantar cualquier cosa y naturalizar cualquier cosa Bueno, vamos a seguirlo con atención porque entre los que están denunciados hay varios que eran de acá del ADA 601 inclusive algunos de ellos en estos años desarrollando profusa actividad pública en Mar del Plata Así es, así es todos entendemos que la justicia va a ir llegando y estamos muy contentos con este avance que comprendemos el significativo para poder saldar una gran cuenta pendiente de la historia argentina Bueno, te agradezco la ilustración sobre este estadio de esta cuestión que, bueno, como bien vos dijiste requirió del paso de los años para poder ser procurada como corresponde Muy amable y buena jornada Gracias a ustedes igualmente Bueno, seguimos en un instante a quien escucharon es a uno de los abogados que está impulsando justamente esta demanda Muchas gracias